¿Qué tal buscadores de la guitarra? Aquí Pituquete. Estoy muy contento porque en este vídeo les quiero contar todo lo que sé sobre el ragío, la técnica que sostiene a la guitarra flamenca. Para este vídeo y de acuerdo a mi experiencia, acompañando baile, canta y tocando solo, he querido dividir los ragíos en tres categorías. Tenemos el ragío de mano suelta, que más bien para los que se están preguntando qué es lo que es, es el sonido muy característico de Jerez, que podemos escuchar en Moraito, Paco Cepero, Diego del Morao, Manuel Parrilla. Tenemos el ragío de pinza, que es un ragío más percusivo, que es el que mayormente se conoce. Y también tenemos el ragío de muñeca. Como toda técnica y el ragío, en especial caso, no se entiende sin la emoción. Voy a mostrarles diferentes combinaciones de mano suelta, de pinza, de muñeca, en diferentes palos para que realmente comprendamos la expresión y el sentido de esta mecánica. Bueno, y quédense hasta el final porque me gustaría trabajar con ustedes algunos estiramientos que a mí me han ayudado mucho. Sobre todo al empezar a trabajar el ragío empezamos a trabajar una musculatura que no estamos acostumbrados. Nosotros tenemos los flexores y tenemos los extensores. Parte de la característica de la guitarra flamenca es que trabajamos mucho los extensores. Entonces, cuando no estamos acostumbrados, la verdad que juntamos mucha tensión y es importante saber soltar y canalizar esa tensión. También vamos a trabajar algunos secretos para las uñas. El ragío muchas veces es una eterna batalla porque consume mucha uña. Entonces tenemos que saber cómo cuidarla y cómo saber utilizarla de la mejor manera. Y además voy a dejar algunas tablaturas con todas las combinaciones, los patrones de los ejercicios en sus diferentes palos. Bueno, vamos a empezar. Pero antes quiero que recuerden que aquí somos buscadores porque estamos buscando la emoción, estamos buscando el sentimiento, estamos buscando expresarnos a través de la guitarra. El ragío sin emoción no vale para nada. El ragío es una técnica, pero sin embargo no es una técnica. Es una forma de sostener, de llevar el ritmo, de poder fluir a través de la guitarra. El flamenco es ritmo, el flamenco es compás y eso simplemente es emoción, el querer compartir con tu guitarra. Recordemos las palabras de Paco de Lucía. Él dijo que de nada nos vale hacer el picado más rápido del mundo si después no sabemos rasguear con propiedad. Pero ¿qué es rasguear con propiedad? Para mí rasguear con propiedad es poder sostener con la guitarra, es poner tu corazón al hacer el ritmo. Realmente es que está la base y están los cimientos y está sobre todo el espíritu de cada palo. Por eso los ejemplos que vamos a ver va más allá de la técnica. Un rasgueo lo haces con técnica, pero realmente tienes que salirte de la guitarra. Es una emoción, es una emoción que tú le das al cantador, una emoción que tú le das al bailador, una emoción que tú te puedes dar a ti mismo para rematar y que si todo sale bien quizás digan no. No se olviden que la guitarra flamenca nace del acompañamiento. Nosotros podemos hacer un millón de falsetas, pero cada una de esas falsetas va a regresar a la base. ¿Y qué es la base? La base es ritmo, la base es rasgueo. Por eso es fundamental, es muy importante que lo podamos hacer relajado, que podamos transmitir la emoción a través de un estado natural. Y en este vídeo vamos a aprenderlo. Ahora vamos a empezar a trabajar la primera de las tres categorías, los rasgueos de muñeca. Los rasgueos de muñeca son tres. Hay más variaciones pero son más personales. Por ahora lo más importante es que conozcas estas tres. El primero sería así. Pulgar, anular, índice. Primero vemos con la guitarra tapada para que veamos cómo es percutivamente. Aquí el secreto está en que cuando lo estudiamos lento movemos los dedos, pero a medida que ganamos velocidad la muñeca nos ayuda. Sonaría de esta manera. Luego tenemos una variación. Este primer rasgueo lo suelo utilizar más para tocar solo y a veces para tocar para cante. Esta segunda variación tiene un poco más de fuerza, que sería pulgar, luego el medio y el anular. Algunos guitarristas lo hacen solamente con el medio. Personalmente lo utilizo con anular y con medio. La mayoría de los guitarristas lo hacen así. Y pulgar hacia abajo. Sería así. Si pueden apreciar, estos rasgueos funcionan con la figura del tresillo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Donde el acento natural está en el pulgar, que es el dedo que tiene más peso. Entonces el sonido sería así. Y por último, tenemos... En este rasgueo no vamos a utilizar los dedos. Este rasgueo yo solamente lo utilizo para baile. Un poco apelando al sentido común. No me parece de muy buen gusto utilizarlo para tocar solo o para cante. Porque realmente tiene mucha fuerza, tiene mucho peso. Y yo solamente lo extiendo en la expresión cuando hay un bailador y hay mucha energía que tenemos que dar. Esto es solamente así. Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos en diferentes palos. Bueno, les quiero mostrar algunos ejemplos con la variación de pulgar anular índice. Por ejemplo, una salida de tientos. También, por ejemplo, al terminar el cante por Malagueñas, mientras el cantador ya está cerrando, está por rematar, nosotros podemos empezar así. O por ejemplo, por bulería. Ahora veamos algunos ejemplos de la segunda variación, que es pulgar, anular medio y pulgar hacia abajo. Este rasgueo tiene un nervio bastante particular, que lo podemos sentir así, por ejemplo. O por ejemplo, lo muy característico de Vicente. Ese tipo de cierres por bulería. También, por ejemplo, por tango, podemos hacer un cierre. Y como ven, tiene otro nervio, otro empuje, otra fuerza, que nos permite expresar emoción, pero sin tener que utilizar más fuerza. Y ahora, la última variación, el rasgueo, donde no movemos los dedos, pero sí movemos la muñeca. Y como ya les dije anteriormente, este rasgueo yo lo utilizo solamente para acompañar el baile. Y en algunos momentos. No es algo que se pueda utilizar todo el tiempo. Por ejemplo, está el bailador haciendo un remate por alegría, después de que ya pasó la letra. Y por ejemplo, hacemos... O por ejemplo, los romances, que son las bulerías más lentas, como... Hay un paso muy característico que hace el baile que podemos acompañar con el rasgueo. Sería así. Entonces, para cerrar esta parte, recordemos las tres variaciones. Sería pulgar, anular, índice, el primero. Luego, pulgar, anular, medio y pulgar hacia abajo. Y por último, la muñeca. La forma y el sitio donde utilicemos estos rasgueos va a depender de nuestra necesidad expresiva. Por eso es fundamental que siempre la técnica y la emoción vayan de la mano. Ahora vamos con los rasgueos de mano suelta. Personalmente, es una de las técnicas que más me gusta por la sonoridad. Sobre todo por la sonoridad que tiene Jerez. La escuela Paco Cepero, Manuel Morao, Parrilla de Jerez, Manuel Parrilla, Moraíto, Diego del Morao. Ese sonido tan característico de arrastrar los dedos sobre las cuerdas. Vamos a ello. Para comenzar este tipo de rasgueo, tanto para el rasgueo de mano suelta como para el rasgueo de pinza, es importante saber que todas las combinaciones de rasgueo empiezan desde el meñique y van a anular medio índice y el dedo que sube siempre es el índice. Nunca van a encontrar rasgueos que suban con el medio o que suban con de esta forma. Siempre vamos así. Entonces tenemos distintas combinaciones que podemos utilizar los cuatro dedos, los tres dedos. Podemos utilizar dos. Cuando utilizamos dos, casi siempre es índice y anular. Y también solamente podemos utilizar el índice. Este sonido fundamental tan característico de la Escuela de Jerez se diferencia del rasgueo de pinza en esto. El rasgueo de pinza es más percusivo y este rasgueo es la sensación de que arrastramos los dedos en las cuerdas. Escuchemos un momento para tener esta sensación. Aquí lo estoy haciendo con tres dedos. Este tipo de rasgueo la mayoría de las veces lo hacemos con estos tres. Hay algunos palos, por ejemplo, como la salgría, la seguirilla, donde podemos utilizar los cuatro. Y luego veremos que contrasta completamente con el rasgueo de pinza, que suena así. O... Entonces... Lo importante es que podamos tener independencia, peso y relajación en cada dedo. Entonces, la idea es poner todo el peso de la mano, del antebrazo y sobre todo tener la sensación de que el peso del cuerpo está yendo con la mano y con los dedos. De esta forma. Un consejo que suelo dar y para mí es muy efectivo, es que este tipo de rasgueo es como si yo te cuento alguna cosa y tú te enfadas conmigo. Y me dice, eso no es verdad. Y esto sería de esta manera. Tienes que enfadarte. Este rasgueo, si no lo sientes, no vale para nada. Yo no puedo rasguear de esta forma, así. Para eso mejor no rasgueo. Este rasgueo tiene que tener enfado, tiene que tener reaño. Cuando tú lo haces el cantador, tiene que moverse, tienes que darle un pellizco y que pase de esta manera. Y aunque tenga un sonido potente, lo único que estoy haciendo es dejar caer el peso del cuerpo. Estoy dejando caer los dedos relajados. Por eso digo mano suelta. No es mano suelta porque la mano está en el aire. Yo estoy apoyado en el pulgar. Pero la mano está completamente relajada. Y aquí la virtud está en que esta relajación tenga peso, tenga tierra. Para luego, según el palo en que estemos, podamos hacer así. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos concretos en distintos palos y con distintas combinaciones. Si les parece, para no liarnos tanto, vamos a ir haciendo distintos ejemplos con cuatro dedos, con tres dedos, con dos dedos y con un dedo en distintos palos. Por ejemplo, con cuatro dedos podemos hacer este rasgueo arrastrado por alegrías, que sería así. Lo hago bien lento y después lo hago más rápido para que entiendan el espíritu del rasgueo. Que sonarían así. Por ejemplo, con tres dedos podemos hacer un rasgueo de base por soleá que tenga mucho nervio, que sería muy lento. Es más difícil hacerlo lento porque realmente cobra la expresión rápido. Pero lo voy a intentar mostrar así. Sería... Sería... Que más rápido sería así como... Por ejemplo, con dos dedos el sonido ya no es tan característico del arrastrado, es una mezcla entre pinza y mano suelta, pero por ejemplo una base por tango. Si están pensando lo que yo creo, eso lo vamos a trabajar un poco más adelante, que es el golpe. Ahora, con un dedo podemos ver una base fundamental por bulería, de cómo caminar el compás, que sería así. Y podemos rematar así. Con tres dedos al estilo de Jerez, que sería... Ahora vamos a ver la segunda variación de estos rasgueos con los dedos, donde no utilizamos la muñeca. Este es el rasgueo de pinza. Lo más fundamental en este tipo de rasgueo, y para que lo tengan claro desde el principio. Esto es como cuando a los amigos en el colegio les hacíamos la broma de darle un golpe en la oreja de esta forma, así. En Chile le decíamos el chislito. Y esta es la forma que le damos a la cuerda, pero de una forma percusiva. Si en el rasgueo anterior arrastrábamos los dedos, en esto es un golpe seco. Entonces de sonar así, suena así. Y lo fundamental es que concentren la fuerza del impacto entre la cuarta y la quinta cuerda. Porque este rasgueo no necesariamente va a tocar la primera y la segunda cuerda. Sobre todo está aquí. Entonces, en el rasgueo anterior hacíamos así, en todas las cuerdas, y en este rasgueo solamente aquí. Entonces, el principio es exactamente igual que el anterior. Los dedos van siempre del meñique, anular, medio, índice, y el índice es el que sube. Y los dedos salen del pulgar. Esta puede ser una dificultad que con el tiempo la podemos trabajar. Pero poco a poco, con constancia, y sobre todo teniendo conciencia del sonido que queremos, vamos a lograr poder tener la fuerza en el meñique también. En el anular, en el medio, en el índice. E igualar los sonidos, igualar la independencia, y así poder... Tener esa precisión y esa fuerza sin forzar. Porque realmente lo que hace el pulgar es hacer de palanca. Es esto. No es que la fuerza salga solamente del dedo. Es la fuerza de la palanca lo que produce el sonido. Entonces, si nuestra posición es correcta, que por eso es la importancia de flectar el pulgar, si no flectamos, ¿cómo vamos a llegar desde el dedo pequeño o el anular? Yo personalmente no puedo. Hay algunos guitarristas con la mano muy grande que a veces sí pueden. Pero, normalmente pasa esto. Yo siempre voy intercalando esta postura y esta. Entonces aquí hago arrastrado y aquí hago pinza. Eso lo pueden ver en varios vídeos de Paco, de Tomate, de Vicente. Se ve claramente cuando están haciendo un rasgueo y cuando están haciendo otro. Escuchen, por ejemplo, las alegrías de Paco Recuerdo a Patiño. El matiz de los distintos rasgueos. Cuando hace Y hace Se diferencia claramente cómo es un sonido y cómo es otro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos en diferentes palos. Me gustaría empezar con un rasgueo donde vamos a utilizar los cuatro dedos por soleá, haciendo la base. Sobre todo también para hacer la diferencia del ejemplo anterior, donde habíamos hecho esto. Ahora vamos a sonar así. Se aprecia claramente como un sonido engloba y este sonido es más percusivo. Otro palo donde a mí me encanta poder mostrar la diferencia entre un rasgueo y otro es la seguirilla. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una combinación con tres y con cuatro dedos, de esta forma. O sea Y ahora notemos la diferencia entre un rasgueo y otro. Y ahora pinza Ahora vamos a ver con dos dedos. Con pinza es diferente porque en vez de hacer estos dos dedos, índice y anular, hay muchos recursos que son con índice y medio. Por ejemplo, por alegría. Que sonaría así. Y ahora, por ejemplo, por bulería, también podemos utilizar con un dedo, sobre todo para marcar acentos. Aquí tenemos la posibilidad de marcarlos con el índice o marcarlos con el medio. El dedo medio, naturalmente, es el dedo que tiene más fuerza. A veces, naturalmente, nos va a pedir el cuerpo marcarlo. Por ejemplo, algo así. O, por ejemplo, con el índice, algo así. Para refrescar un poco todo lo que hemos estado trabajando, recordemos que tenemos tres ramas fundamentales. Rasgueo de muñeca, rasgueo arrastrado o de mano suelta, y el rasgueo de pinza. Dependiendo de lo que queramos expresar, es cuando vamos a utilizar uno u otro. A mí no me gusta decir, esto siempre es así, o esto siempre es de esta manera, o este palo siempre utiliza estos rasgueos, o para bulería siempre vamos a utilizar este remate. Esto es como cocinar. Es importante que tengamos muchas especias. Para que cocinemos, le demos distintos sabores, le demos distintos matices. Es un poco aburrido si siempre vamos a preparar una ensalada con sal y aceite. A veces queremos poner un poco de pimienta, a veces queremos poner cúrcuma. Vamos dando distintos colores. Entonces, toda la relación y toda la forma en que utilicemos los rasgueos va a depender en cómo nos queramos expresar. Ahora, el flamenco como tradición oral, justamente ese nombre lo dice. Hay que escuchar muchísimo. Les sugiero que vean a guitarristas acompañando baile. Desde guitarristas de hoy, por ejemplo, en YouTube tienen un millón de vídeos de tablados de El Arenal, de Las Carboneras, de Cazapatas, de Los Gallos. Hay mucho material. Que vean baile acompañado en los años 70, en los años 80. Que vean incluso los guitarristas como le tocaban a Carmen Amaya. Por ejemplo, tienen que escuchar a guitarristas acompañando cante. Guitarristas que tienen un lenguaje más moderno de acompañamiento. Como puede ser Diego del Morado, como puede ser Dani de Morón, como ha hecho José Manuel León. Pero también que escuchen guitarristas como ha tocado Paco Cepero, como ha tocado Manuel Morado. Escuchar como acompañaba a Paco, como acompañaba a Tomate, es fundamental. Y luego, que vean cómo rasguean los guitarristas solistas. Cómo hacen los rasgueados Paco. Cómo rasguea Vicente, que tiene un sonido muy característico. Cómo hacen los rasgueados Pepe Habichuela, que tiene formas muy personales de rasguear por solea, de rasguear por seguir ella. Y todo eso nos va a ir dando un sentido del gusto. Porque a veces creemos que hemos descubierto la rueda cuando realmente ya estaba descubierta hace un montón de tiempo. Por eso, para nuestra cultura musical, y para darle color, y para darle buen gusto a nuestra expresión, tenemos que escuchar. Bueno, antes de finalizar y de que empecemos a trabajar los estiramientos, de que veamos algunos ejercicios y que veamos algunos secretos para cuidar las uñas, me gustaría hablar un poco de las combinaciones. Lo que hemos hecho hasta ahora es sentar las bases de las combinaciones fundamentales, de la estructura fundamental. Lo que hacemos ahora es combinar. Porque resulta que cuando estamos tocando un palo, no siempre es lo mismo. Espontáneamente vamos a querer hacer un rasgueo de pinza, un rasgueo de mano suelta, un rasgueo de muñeca, de una forma u de otra. Entonces, creo que lo más sencillo es que, por ejemplo, empiece a tocar un poco por bulería, y vean cómo esta mano, según lo que voy sintiendo, va cambiando los matices y va cambiando la técnica. Y aquí vemos que la técnica está completamente al servicio del momento de la rítmica de la expresión. Por ejemplo. Arrastrado. Pinza. Por ejemplo, de muñeca podemos hacer. Bueno, antes de seguir con los ejercicios y con los secretos para las uñas, los invito a dejar la guitarra aquí, porque vamos a trabajar los estiramientos. Los estiramientos es fundamental para recobrar el músculo. Muchas veces nos han dicho que es muy importante estirar antes de tocar, pero es más importante estirar después de tocar. Antes de tocar, una de las cosas que yo hago mucho, sobre todo a veces cuando uno viene de viaje, o no ha estado tocando mucho la guitarra, es simplemente mover los dedos. Al mover los dedos, se van lubricando todos los tendones. A veces caemos en el error de que estiramos mucho antes de tocar y eso hace que el músculo esté demasiado relajado y a veces pierde reacción. Entonces, el rasgueo es una técnica que empieza a trabajar la musculatura de una forma diferente. Como dije al principio del vídeo, aquí nosotros tenemos dos grupos de músculos. Tenemos los flexores, que son los que aprietan, y los extensores que hacen este movimiento. Gran parte de la potencia de la guitarra flamenca es porque trabajamos mucho este grupo muscular. Pero a la vez, cuando recién estamos comenzando a trabajar el rasgueo, e incluso si ya tienes mucha experiencia, esto se suele resentir. Entonces, un par de estiramientos bastante sencillos, para después de practicar rasgueo, incluso después de tocar, por ejemplo, podemos cerrar la mano como un puño y empujar levemente así, hacia adentro. Y vamos a sentir, esto lo podemos mantener 7 u 8 segundos. Y vamos a sentir tensión y luego calor en toda esta zona. Y lo mismo con la otra mano. Y luego vamos a estirar los flexores. Y lo podemos hacer así. Naturalmente, siempre escuchando el cuerpo y con sentido común. A nadie se le ocurriría correr una maratón si lleva sentado en el sofá los últimos 10 años de su vida. Esto es poco a poco. Lo ideal siempre es que trabajemos de la forma que podamos tocar la guitarra muchísimos años. Es tan triste cuando a veces ves personas con mucha motivación y por alguna lesión no pueden seguir tocando la guitarra. Y una vez que nos lesionamos, es complicado recobrarse. Hay que poner mucha energía, mucho trabajo. Y como dice el refrán, es mejor prevenir que curar. Otro estiramiento bastante sencillo, simplemente flexionar un poco los dedos. Y como les dije, antes de tocar, a veces, cosas sencillas, mover mucho los dedos. Y después de tocar, estirar suavemente. Y con eso, yo creo que van a tener una salud de los brazos óptima. Bueno, ahora, hablando un poco sobre el tema de las uñas. Como estamos trabajando el rasgueo, el rasgueo consume mucho la uña. Y aparte de que sea importante tenerla bien limada, bien cuidada, yo hace un tiempo me encontré con un producto que me cambió la vida porque ya me permitió tocar relajado sin estar pensando que se me va a partir. El producto es este. Nail Expert de la marca Golden Rose. Y este producto me ha permitido, simplemente poniéndome, por ejemplo, si voy a tocar para baile, me pongo un par de capas la noche anterior o si voy a tocar solo para cante, una capa la noche anterior. Y ya con el descanso de la noche, al día siguiente, la verdad es que no se sale, pero también te permite tocar con el sonido natural. Así que, bueno, si quieren comprarlo, aquí en el link de la descripción les dejo el link donde lo pueden adquirir. Y ahora vamos a ver algunos ejercicios. Bueno, ahora para finalizar, ya que hemos visto las distintas, hemos hablado de las combinaciones, hemos hablado de la forma fundamental del rasgueo, les voy a dejar algunos ejercicios para que podamos llevar a la práctica y podamos trabajar la técnica con la expresión. Vamos a ver algunos ejercicios, por ejemplo, por Sol A. Voy a mostrarlo muy despacito. Luego tenemos otro por Alegría. Por Bulería. Por Tiento. Por Seguiría. Por Ejemplo, por Malagueña. Y por Tango. Abajo, en el link de la descripción les dejo las tablaturas con todos los patrones de todos los rasgueos que hemos trabajado. Me dejan su correo y su contacto y yo por ahí les envío todo el material y todas las tablaturas. Para los que no lo sabían, en Facebook tenemos el grupo privado Buscadores de la Guitarra. Allí estamos compartiendo nuestras dudas, nuestras inquietudes. Entonces, si no lo quieren compartir por aquí, por YouTube, pueden escribirme en Buscadores de la Guitarra en Facebook. Bueno, como ya habrán visto, en este vídeo pudimos trabajar los cimientos de la técnica del rasgueo. Pero ya más adelante en los próximos vídeos vamos a ver nuevos ejercicios, vamos a ver cómo aplicar técnicas de una forma más tradicional, la forma de los tocadores más modernos. Pero ya tenemos esa base. Sin esta base, sin este vídeo de hoy es muy difícil poder trabajar todo lo que viene porque vamos a trabajar todo lo que se está haciendo hoy en día y todas las variaciones, la escuela de Paco, la escuela de Vicente, la escuela de Jerez, para que mientras más matices tengamos, nuestro toque va a tener más colores. Así que espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa, escríbanme sus dudas, escríbanme sus preguntas y yo estaré aquí para ayudarlos y para que crezcamos con la guitarra. Bueno, los invito a suscribirse, que le den a la campanita, que si quieren lo compartan con sus amigos, con quienes crean que les pueda ayudar. Es mucho más fácil aprender en conjunto. Yo soy el primero que aprendo de todos vosotros cuando me envían comentarios. Entonces, es muy importante que seamos una comunidad de buscadores que siempre estamos creciendo. También los invito a seguirme por mis redes, por Facebook, por Instagram, donde estoy siempre compartiendo material. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Viene muchísimo material, así que espero que se queden conmigo, que sigamos creciendo con la guitarra y sobre todo que sigamos buscando. Que ese es el espíritu de este canal. Hasta luego, buscadores de la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!